hola qué tal gente bonita buen día cómo están espero que se encuentren súper bien bienvenidos ya no una vez más a su canal las manos mágicas de mirna hoy en este vídeo quiero compartir con todos ustedes cómo cambiar una llave de agua pero antes que nada te quiero invitar a que me regales un like te suscribas a mi canal y activas la campanita para que youtube te notifique cuando suba mi próximo vídeo tengo muchísimas cosas que me gustaría compartir contigo comenzamos las herramientas y el material que vamos a necesitar es el siguiente llave perica llave stilson teflón llave de agua dos codos y dos niples los codos y los niples tienen que ser del tamaño de la tubería que tengas en casa esta que estoy utilizando es de media voy a cambiar la llave porque ya no sirve ya tiene fuga y voy a aprovechar a levantarla así es como la tengo ahorita cerramos la llave de paso aflojamos la llave puedes usar las stilson o también con la perica si nosotros hacemos estos trabajos nos vamos a ahorrar un dinero ya que un fontanero cobra a veces muy caro ya que está floja la quitamos con la mano tomamos el teflón y vamos a ponerle a todas las roscas de los niples y de la llave y como siempre no puede faltar mi peluchín mi compañero fiel disculpen lo sucio del piso pero como ven salió un poco de agua y recuerden que todo lo que hagamos por sencillo que sea hay que hacerlo por amor y no por obligación para tener excelentes resultados voy a colocar el niple más pequeño lo ajustamos hasta donde podemos tú vas a comprar los niples del tamaño que ocupes dependiendo qué tan separado lo quieres de la pared y qué tan alto y enseguida colocamos un codo ahora tomamos la stilson y ajustamos no le vayas a dar vueltas de más para que no te vaya a tronar o vayas a descomponer la tubería recuerda que al hacer estos trabajos se ocupa de mucha paciencia no te desesperes para que tu trabajo quede bien hecho ponemos el otro niple y enseguida el otro codo y lo vamos a hacer igual ajustamos con las stilson si tú no más ocupas cambiar la llave no tienes que hacer todo esto y al final colocamos la llave aquí vamos a usar las pericas y listo mira así es como queda le colocamos también aquí teflón el teflón es para que no haya alguna fuga y voy a colocar lo que es la manguera ajustamos con la mano y le damos unas dos o tres vueltitas con las stilson para que quede bien ajustada estas gotitas son del agua que quedó dentro de la manguera y recuerden no les estoy enseñando a hacer las cosas solo les comparto como es que las hago y así es como queda mira la levanté porque me quedaba casi al suelo al colocar la manguera se me doblaba mucho por eso es que ahorita que la iba a cambiar aproveché a levantarla pues es un vídeo muy corto y muy insignificante pero igual que todo se los comparto con mucho amor espero que les sea de gran utilidad y les haya gustado y si les gustó ayúdenme a compartirlo que tengan un excelente día y hasta la próxima bye bye recuerda que puedes seguirme por facebook y por instagram